Pues nada ni nadie nos garantiza de que el día de mañana estaremos conmigo Cántelo con mucho gozo No tengo cuidado sin riesgo de amor Es lo que me espera a ti Conmigo en pastor o en vivo en salvador El cual me cuida siempre de mí una vez más y más No tengo cuidado sin riesgo de amor Es lo que me espera a ti Conmigo en pastor o en vivo en salvador El cual me cuida siempre de mí una vez más y más Como fue en el salvador Y yo creeré El cielo es mi Dios Él por aquí Él nunca me dejará Yo vivo por él Así que cuento los ojos del autor y consumador de la fe Que en este Cristo veo Señor, me adoramos Vendrán tempestades los líos muy bien Las fuerzas te solo faltarán Amigo, dejadme, lo puedo también Tú siempre un beso que irá una vez más Vendrán tempestades los líos muy bien Las fuerzas te solo faltarán Amigo, dejadme, lo puedo también Tú siempre un beso que irá una vez más Tú siempre un beso que irá una vez más Tú siempre un beso que irá una vez más Tú siempre un beso que irá una vez más Tú siempre un beso que irá una vez más